Ese periodista es Leandro Vesco. Muchísimas gracias Leandro por estar en Masinfo. Hola Luciana, ¿qué tal? Leandro es el autor de un libro de reciente aparición que se llama Desconocida Buenos Aires y que descubre pueblo tras pueblo de la provincia de Buenos Aires con historias únicas. Contanos alguna de esas historias únicas. Bueno, sí. El libro se enfoca en los caminos rurales, en los caminos solitarios, desolados y muy silenciosos de la provincia de Buenos Aires. El libro por ahí cuenta historias como por ejemplo el faro Segunda Barranca. A 700 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un faro donde viven 15 días en soledad tres torreros. Estos torreros viven sin luz eléctrica, viven con muy poca agua potable y tienen la misión de prender de 6 de la tarde a 6 de la mañana el faro. El faro por ahí en esta época de GPS y esta época donde está todo muy digitalizado por ahí es común pensar que no tenga ninguna utilidad, pero en efecto sí la tienen porque el faro obviamente alumbra la costa, pero también ayuda mucho a los pueblos que están alrededor del faro que tienen como la particularidad de ver siempre esa luz y es una luz que es una compañía. Nosotros estuvimos ahí pasando un par de noches en el faro y a mí me encantó esto de que hay tres personas que están solas que tienen que dominarse muchísimo su psiquis porque como te digo hay veces que cuando llueve el camino de regreso a la ruta 3 se colapsa y están incomunicados, tienen batería para 15 días, comida para la misma cantidad de tiempo. Una situación de aislamiento en un lugar que uno podría imaginar que es bastante accesible. No, está claro, está a 60 kilómetros de la ruta 3 a la altura de más o menos el partido de Patagones, carne de Patagones y entonces esta gente está tratando siempre de racionalizar la comida y también la luz que escasea. No tienen señal de celular y configuran un poco el arquetipo de estos lugares que son muy solitarios y están muy perdidos en un mapa que siempre lo digo, no es un mapa cartográfico que contiene la provincia de Buenos Aires sino es un mapa del asombro y del sentimiento. Linda esa idea. Trufas, el kilo de trufas llega a salir 2.000 euros y hay trufas en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es esto? Bueno, el Tubermen a los Porun es un honguito muy chiquitito que se inocula en los robles, hay un campo trufero, el mayor de Argentina, en un pueblito que tiene 800 habitantes en Espartillar, este pueblito que está también perdido en el medio de La Pampa, en el partido de Pihué, de repente está a la expectativa siempre de los perros. El hongo, como está debajo de la tierra, no es capaz, el ser humano no es capaz de percibir el olor del hongo. Entonces, pero sí los perros y los cerdos. Los cerdos se los comen al hongo, pero los perros no. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer la nota y al comentar después el capítulo en el libro, me fui con las personas que están dentro de este campo trufero y que apoyado por los perros, que son perros adiestrados en España, España es un país muy trufero, entonces estos perros van caminando por el campo y de repente algo les llama la atención y es que olfatean una trufa que está por lo menos a medio metro de profundidad. La trufa es un hongo que se llama el diamante negro de la gastronomía y la particularidad de esta empresa es que quiere llevar la trufa al pueblo, volverla al llano. Entonces en este pueblito espartillar, uno puede comer un plato como una varenique, que es un plato de la comida alemana, con trufas. También en pihue se consigue también platos trufados a un costo muy accesible. Hay otra historia de Pablo Novak que es un sobreviviente de aquella inundación de 1985 en Epecuen. ¿Cómo es esa historia? Bueno, en el 85 en Epecuen, en muy poco tiempo, en muy pocos días, en poquísimas horas, el lago Epecuen, que era como el centro de esparcimiento, es un lago que tiene propiedades muy importantes a nivel de salud. Claro, ahora se hacía turismo ahí, ¿no? Totalmente, claro. Había alrededor de 3.000 personas en la villa de Epecuen y entonces se desbordó por lluvias que desbordaron los cauces del sistema de la laguna y las encadenadas y en pocas horas el agua irrumpió en el derraplén y estos 3.000 habitantes, 2.500, 3.000 habitantes tuvieron que irse casi huyendo, ¿no? Dejando sus casas como podían, con la esperanza de poder regresar algún día. Bueno, esa esperanza fue una quimera porque nunca pudieron regresar. Pero sí, el lago Epecuen, a través de la última década, empezó a bajar el cauce, empezó a bajar su cota y hoy es posible ver a una ciudadela en ruinas. Pero hubo alguien que quedó allí, ¿no? Totalmente. Ahí quedó Pablo Nova que no quiere irse a ese lugar, un señor que tiene 85 años y que vive sin luz eléctrica en un ranchito ahí al lado de las ruinas y él siempre me explica que él no quiere irse porque ahí está la querencia, ahí él aprendió a caminar, él vio todo el proceso y es también un arquetipo de ese bonaerense que tiene un amor muy particular y muy profundo por la tierra. Y finalmente tenemos de las 60 historias que tiene este libro, una más de una playa que no es Mar del Plata superpoblada, sino que es la playa más despoblada de la provincia. ¿Cuál es? La Chiquita. Bueno, está muy bien lo que decís, Lucena, porque tendemos a pensar que la costa atlántica solamente es Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell. Y Buenos Aires tiene Patagonia. Y al sur de la provincia de Buenos Aires está La Chiquita. La Chiquita es un balneario donde hay cuatro habitantes estables en el año, hay un puñado de casas recostadas en las dunas y una playa interminable donde podés amanecer y atardecer en un mismo periodo del día. Es una playa con una capacidad muy grande de soledad, es decir, que te sentís muy acompañado por esa soledad. Es una playa donde es posible pernoctar, hay un hospedaje básico, pero un hospedaje. Y estas personas que están caminando en un pueblo que se está germinando. Esa es la particularidad de este balneario, que además de estar muy, muy alejado en el partido de Villarino, permite esta posibilidad de ser como protagonista de una historia muy interesante porque ves cómo están construyendo las casas que después quizás en una década va a ser un pueblo. Leandro, me parece súper interesante esto que hayas abandonado las computadoras y los escritorios y te hayas metido en la provincia de Buenos Aires, que a veces nos parece monótona pueblo tras pueblo y sin embargo está llena de estas historias. En este libro, ¿qué se llama entonces? Desconocida Buenos Aires. Que se presenta la semana que viene, ¿no? El lunes en el Ateneo Espléndid, ahí a las 6 de la tarde. Allí vemos la tapa, Desconocida Buenos Aires. Leandro Vesco. Muchísimas gracias, Leandro, por convidarnos de este libro. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un repaso de lo que sucedió en la conferencia de prensa que se desarrolló en el CCK para detallar las medidas de seguridad que se van a tomar cuando suceda el G20 en muy pocos días. Vamos a estar desplegando 22.000 efectivos que van a estar operativos, más 700 miembros del Ministerio de la Seguridad de la Nación. Vamos a estar desplegando. Vamos a estar desplegando.